Los alimentos de hoy, comparados con esos mismos alimentos de hace 70 años, pueden llegar a tener hasta un 30-50% menos de nutrientes. Voy a tener que salir de aquí a llamar a mi obstetra, a ver si me puedo... Me está dando ganas de comérmelas todas. Hola, soy Madel Capriles, cofundadora de la marca Güell. Bienvenidos a nuestro Güell Talk de Vitamins. Hoy estamos aquí con su cofundador y CEO, Alfonso de Juan, y bueno, le vamos a hablar de estas maravillosas gomitas, gominolas, ¿cómo les dicen aquí en España? Aquí es gominolas. Gominolas, que son una maravilla. Las fundaron en el 2022, aunque me estaba contando antes que el proyecto viene desde el 2020. Yo la verdad es que pensaba que tenían más tiempo aquí con nosotros porque han sido un éxito. O sea, la verdad es que aquí las vendemos como locos y la gente le encanta, ¿no? Entonces nos parecía una maravillosa oportunidad para conocer un poquito más sobre el producto. Un placer. Así que bienvenido. Mucho gusto. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti y sobre el producto y cómo nace. Pues sobre mí, yo soy farmacéutico, estudié farmacia en el CEU, después estuve trabajando en hospital, también estuve en industria farmacéutica, más trabajando con productos para el cáncer. Me hago un máster en el instituto de empresa y ya empiezo a trabajar en cosmética, nutricosmética. Que he trabajado en L'Oreal, en Isdin, en Cantadoria Labs. Y al final lo que hemos visto, porque la marca no sale solo de mí, sino también con mis amigas y ahora socias, vemos que la sociedad en general está estresada, la gente tiene mala alimentación, los alimentos de hoy ya no son lo que eran antes. Incluso veíamos estudios que los alimentos de hoy, comparados con esos mismos alimentos de hace 70 años, pueden llegar a tener hasta un 30-50% menos de nutrientes. Entonces, queríamos hacer algo que fuese bueno para la gente, traer ese bienestar. Y después de mucho pensar, pues este ha sido el resultado. Vitamines, que también el nombre, lo que quiere decir es el B de Be Your Best Self. Vamos a ayudarte a sacar tu mejor versión y al final cuando te sientes bien por dentro se nota por fuera. Entonces, queremos hacer del bienestar algo fácil y sobre todo divertido, para que la gente disfrute cuidándose. Entonces, al final son unos suplementos, ¿no? Que es importante porque, como dices, como sociedad de hoy en día, no estamos logrando tener todos los nutrientes y los alimentos que deberíamos. Al final, un suplemento es un apoyo, es un complemento a tu dieta. Es decir, esto no significa que yo ya me tomo esto y ya me puedo tomar las patatas fritas todo el día. No, o sea, es un complemento a la dieta. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es, oye, vamos a promover ese estilo de vida sano, come bien y nosotros te vamos a ayudar a darte ese empujón para que tengas un mejor pelo, una mejor piel o ayudarte a dormir mejor. Porque también con la edad vemos como, por ejemplo, los niveles de ácido hialurónico van para abajo o, por ejemplo, los niveles de melatonina van para abajo. Entonces, es ese complemento para ayudarte a conseguir esos objetivos que estás buscando. ¿Y el formato? O sea, ¿por qué eligieron gomis? Pues mira, al final, dentro de querer ser una marca fresca, somos una marca joven, queremos tener ese toque serio, pero a la vez ese toque divertido. Es decir, nosotros buscamos ingredientes de calidad, nos basamos en estudios científicos, pero además queríamos tener ese toque también un poco canalla y veíamos que la gominola nos ayudaba también a hacerlo muy divertido. Veíamos estudios que incluso los jóvenes, el 70%, tienen problemas para tragar cápsulas o comprimidos. Incluso también hay estudios que se llama la pill fatigue, es decir, cuando tú estás en un tratamiento, los pacientes dejan de tomar el tratamiento porque están ya hastiados, cansados de estar todo el día tragando. Y si lo hacen con los medicamentos, pues imagínate en los suplementos que es una forma proactiva de salud. Entonces veíamos que la gominola es una forma más sencilla y que va a ayudar a que la gente esté más tiempo en el tratamiento que las cápsulas y los comprimidos. Y además que están... Sí, no, están ricas, sí. Desde que las vi por primera vez me pareció súper interesante porque nosotros tenemos muchos suplementos aquí y estamos muy metidos también en el mundo de la suplementación. Y la verdad es que he visto, lo he visto en Estados Unidos, pero no con ingredientes tan cuidados como lo están haciendo ustedes. Hábleme de eso, ¿no? Un poco de cómo seleccionan sus ingredientes, cómo consiguieron esa textura como de gomi de una forma natural, porque entiendo que utilizan ingredientes naturales y no súper, etc. Entonces, a nivel de los ingredientes activos, nos basamos en estudios científicos, al final también en tendencias y pues estos ingredientes, por un lado que tanto busca el consumidor, porque ya tiene mucha bibliografía, una biotina, un ácido hialurónico, una melatonina, pero luego queríamos ir un poco más allá. Entonces, hemos incluido superalimentos, hemos incluido adaptógenos dentro de las fórmulas para tener más fuente de antioxidantes, más fuente de vitaminas de forma natural dentro de las fórmulas. Estas gominolas son veganas. Esta textura la conseguimos con pectina de manzana. Entonces, la pectina de manzana es lo que da esa textura a la gominola y ayuda también a que estén estabilizados los ingredientes ahí. ¿Y cómo endulzan? Esto también interesante. Hay muchas gominolas en el mercado que utilizan azúcar, normal, pero nosotros no entendíamos el promover el bienestar con el consumo de azúcar. Al final, el azúcar incrementa el índice glicémico en sangre y esto también puede derivar también a problemas de salud. Entonces, no queríamos incluir azúcar. Luego teníamos el tema de los edulcorantes. ¿Qué pasa? Que los edulcorantes también ahora están en debate porque se ha visto en algunos estudios que podrían afectar a la flora intestinal. Entonces, al final, la flora intestinal es un poco el centro de tu salud. Se está viendo cómo una buena flora también tiene un papel importante en la respuesta inmune, en enfermedades a lo mejor de la piel. Entonces, el cuidar tu flora es también el cuidar mucho tu salud. Y entonces encontramos los fructoligosacarios, que los abreviamos como FOS. Entonces, estos los sacamos del puerro, dan ese sabor dulce, pero no te producen ese pico de glucosa en sangre. Son fuente de fibra porque no se absorben y además tienen efecto prebiótico, es decir, que es bueno para la flora. Entonces dijimos, ostras, no brainer. Vamos a incluir los FOS para endulzar nuestras fórmulas. Y entonces, además de los ingredientes que tenemos, pues los FOS también te ayudan a promover esa salud. Bueno, la verdad es muy interesante. Nosotros en este espacio hemos hablado mucho de este tema de los endulcorantes, del azúcar, de los índices, de los picos, de qué te produce. No, pero yo particularmente nunca había entrado a detalle en el tema de los FOS. Entonces, me parece súper interesante no solo escucharlo, sino traérselo a la comunidad que sabemos que le interesa mucho el tema. Entonces, eso es approved. Si quieres mantenerte saludable, tienes que dormir bien. Las gominolas Sleep de Vitamins son un suplemento formulado con melatonina, magnesio y vitamina B6, que te ayudarán a reducir la tensión y relajar tu sistema nervioso y bajar las revoluciones para conciliar un sueño largo y de calidad. Encuentra este y otros suplementos en la marca web.com. Bueno, en la misma línea de ingredientes veo que también utilizan el ácido hialurónico, que es algo que conocemos muchos, sobre todo nos importa el tema de la belleza. Y la vitamina C también, todos intentamos incorporarlos. Pero, por ejemplo, ¿qué es el COQ10? Ah, eso es la coenzima Q10. La coenzima Q10 es un ingrediente muy utilizado, lo habrás visto en cremas, mucho en cosmética. Pero la coenzima Q10 es muy interesante porque es una molécula que ayuda a las células a producir energía. Es decir, a que estén sanas, a que crezcan, etc. Además, es un potente antioxidante y luego tiene un papel muy importante en el Inflameging. El Inflameging es un nuevo concepto que nace con esta inflamación crónica silenciosa que no es dolorosa. Y este Inflameging viene provocado por el estrés que produce altos niveles de cortisol, una mala dieta, altos niveles de azúcar en sangre. Y entonces, al final, esto va dañando la salud de nuestro sistema inmune y, además, la salud de nuestras células, de las estructuras celulares. Y entonces, va promoviendo también el envejecimiento prematuro de la piel, pero luego también afecta a la salud cardíaca, a otros órganos. Entonces, es un todo. Y entonces, veíamos cómo la coenzima Q10 es un ingrediente interesante. Nosotros producimos coenzima Q10 de forma natural. ¿Qué pasa? Que con la edad, los niveles de coenzima Q10 también van para abajo. O una mala dieta también te puede producir bajos niveles de coenzima Q10. Porque, al final, necesitamos nutrientes como, por ejemplo, la vitamina B6 para producir esta coenzima Q10. Entonces, te ayudamos a suplementar esta falta de coenzima Q10 con estas gummies y darte herramientas para que te sientas bien por dentro y se vea bien por fuera. Y, por lo menos, sé que la sleep aquí la vendemos muchísimo. Bueno, se tiene melatonina. Cuéntame un poco de este producto. Estoy muy orgulloso de este producto. ¿Es tu favorito? Sí, yo diría que es mi favorito. Me ha cambiado totalmente la vida. O sea, no solo tiene melatonina, que al final la melatonina es la hormona del sueño, que nos ayuda a dormir antes, a estar dormidos más tiempo, sino que además incorpora, por ejemplo, magnesio, que el magnesio es el mineral de la relajación. El magnesio es un relajante muscular que también nos ayuda a reducir estrés y luego viene complementado con vitamina B6. El magnesio, por ejemplo, cuando tenemos altos niveles de estrés se absorbe peor. Y la vitamina B6 ayuda a que el magnesio se absorba más y tenga mayor biodisponibilidad. Es decir, que no solo lo absorbamos, sino que lo podamos utilizar. El magnesio con la vitamina B6 además tiene un rol muy importante en la síntesis, por ejemplo, de serotonina, de dopamina, de triptófano. Todo esto son... O sea, estamos hablando ya de salud mental, de reducir los niveles de estrés, pero luego además la serotonina, el triptófano son fundamentales para la producción de melatonina. Entonces, por un lado la incorporamos por fuera y por otro lado estimulamos su síntesis endógena. Es decir, que tu propio cuerpo tenga las herramientas para producir melatonina. Y luego además pasiflora. La pasiflora es un adaptógeno, es una planta que nos va a ayudar a reducir esos niveles de estrés. Porque desde nuestro punto de vista también la gente, aparte de que no duerme bien porque está todo el día con el móvil, está el run run, es estos niveles de estrés, de ansiedad, de al final una mala salud mental que te induce a tener ansiedad y falta de sueño. Y este adaptógeno ayuda como a ese estado de relajación. A reducir la ansiedad, descalmante, ansiolítico. Entonces me parece como un cóctel muy eficiente para promover un buen sueño y además darte esa salud mental. No, no, es increíble. Hemos entrevistado especialistas en sueño también y como siempre decimos, el sueño es la columna vertebral de la salud. Total, y un sueño reparador porque no es solo cerrar los ojos, es decir, tener un sueño reparador donde realmente tu organismo esté reparando todo el daño que ha tenido durante el día y se esté reciclando. Al final es un poco la función del sueño, si no para qué dormimos. Entonces es el pilar efectivamente, estamos ahí alineados, fundamental de un buen cuidado, de bienestar. O sea, antes que empezar con cualquier otra cosa, duerme bien. Y se puede tomar todos los días y me imagino que aquí está la dosis, ¿no? 1.9 miligramos de melatonina. Y una pregunta, a ver, yo he escuchado que hay un momento donde tu cuerpo produce más melatonina, como hay una hora, no sé, entre las 10 y las 1 de la mañana. ¿Sería recomendable tomar esto como a esa hora, como para coger ese empujón y...? Lo ideal es que tú tengas una rutina de sueño, es decir, que siempre, o no, que casi siempre te vayas a la cama a la misma hora. Nosotros también hemos estado hablando con psicólogas del sueño y entonces te hablan de esta rutina detox antes de irte a dormir. Es decir, que siempre que te vayas a dormir a la misma hora, hagas siempre tu rutina de, bueno, pues antes de irme a dormir, media hora antes voy a apagar todas las pantallas, me lavo la cara, me pongo el pijama. Es decir, que ya tengas como tu momento para ti y ya tu cerebro entienda que es momento de dormir. Y luego, con lo de la hora, al final la melatonina se libera cuando no hay luz. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás con la pantalla del móvil, con la televisión, tu cuerpo no entiende que es de noche. Entonces, por eso recomiendan apagar todas estas pantallas para que tu cuerpo empiece a liberar esa melatonina de forma natural y empiece a inducir el sueño. Al final las gominolas son 30 minutos, una hora antes. Entonces, cuando ya empieces con tu rutina de sueños, perfecto, esos 30 minutos que te va a llevar, pues si te tomas tus gominolas, ya empiezas con la rutina de sueños y ya aprovechas el final de la rutina con el efecto de las gominolas. ¿Y las demás? O sea, ¿las demás tienen alguna especificación de cuándo tomarlas o qué hora es mejor tomarlas? No, dos gominolas al día. O sea, por lo menos la beauty, da igual la hora que te la tomes. En cualquier momento del día. Lo bueno de la gominola es que se adapta a ti. Es decir, que si tú eres más de, oye, me voy a tomar mi, quiero mi momento dulce por la mañana, pues por la mañana, que es más el snack de la tarde, después de comer o después de cenar, pues al final es que construyas ese hábito de, oye, pues ese momento dulce, voy a tomarme mi gominola, que además hace algo bueno también por mi salud. Hair and Nails, ¿tiene alguien algún ingrediente o algo que nos quieras contar o que nos quieras destacar? Pues al final es un cóctel de vitaminas, minerales, como puedes ver ahí, que promueve esa salud del cabello, va a hacer que esté fuerte, que esté sano, que va a prevenir la caída, va a hidratarlo, además ayuda a que esté oxigenado, es decir, que los nutrientes lleguen bien al cabello, pero luego también es rico en antioxidantes. Por un lado lleva vitamina C, vitamina E, pero luego aquí hemos incorporado un superalimento que es la moringa. La moringa es la planta con más nutrientes del mundo. Bueno, eso lo hemos leído. Además de tener aminoácidos, que también nos van a ayudar a complementar la fórmula, por ejemplo, los aminoácidos son los ladrillos que necesita tu cuerpo para producir las proteínas, por ejemplo, la queratina del cabello, de las uñas, tiene minerales, también como el cobre, el hierro, que también son buenos para la salud capilar, pero luego es muy rico en antioxidantes. Estos antioxidantes también nos van a proteger el cuero cabelludo, el cabello del estrés oxidativo, es decir, de la radiación, de la polución, pero luego al final, lo bueno de estos suplementos es que tú cuando los ingieres, aunque ponga aquí para el pelo, porque en definitiva está pensado para tener un pelo más sano, pues todos estos antioxidantes también son buenos para tu piel. La vitamina C también promueve la síntesis de colágeno y no solo es buena para el cabello, sino también es buena para tu piel. Entonces, al final, todos estos ingredientes están en tu organismo y tu cuerpo, por ejemplo, volviendo al AISLESS, el ácido hialurónico, además lo tenemos también en las articulaciones. Entonces, si tu cuerpo necesita ácido hialurónico, las articulaciones lo va a coger para esas articulaciones. Entonces, estamos hablando de un concepto de antiedad más global, no solo tener una piel y un pelo bonito, sino también sentirnos bien por dentro, o sea, tener una buena salud de nuestros tejidos, de nuestros órganos, para al final que eso se vea por fuera. O sea, lo puede tomar todo el mundo, los niños, ¿no? Sí, a ver, me resultaría raro una madre que quiera darle a su niño de cuatro años ácido hialurónico o temas para... Total, pero bueno, de repente sueño alguna madre que quiera meterle a algún niño para... Normalmente dicen a partir de cuatro años. En el caso de las de dormir aquí en España, suele ser un miligramo para niños. Entonces, le podrías dar una gominola, tal. Todo esto siempre con los niños nosotros recomendamos, oye, lo hablas con el pediatra y si hay alguna necesidad específica que te recomiende, oye, si lo puede tomar o si recomienda a lo mejor otro producto mejor. Igual las de pelo y uñas también después del embarazo se te cae mucho el pelo. Entonces, aquí la recomendamos también de madres que no estén lactando normalmente. Si la madre está lactando, recomendamos que hable con el médico para que le diga, oye, no hay ningún problema, tal. Normalmente son ingredientes en embarazadas igual, eso es otro mundo. Al final... Sí, bueno, como los adaptógenos también, que en teoría dicen que no, pero luego hay gente muy de adaptógenos que dice que lo han tomado en el embarazo, pero que les cuesta recomendarlo y que es mejor hablar con el médico. Claro, nosotros no podemos recomendar nada durante el embarazo, eso es mejor que ya el médico que te diga, oye, no hay problema, esto lo puedes tomar y tal. Porque luego hay un mundo, suelen salir estudios de esto y tal. Además en las embarazadas no se suele hacer mucha investigación por el riesgo que tienes ahí. Y entonces eso, oye, en el embarazo lo que te diga tu médico y ya... Ya yo iba a llegar esta noche a tomarme mis dos gomis para dormir. Bueno, se lo pregunto a mi médico. Se lo pregunto a mi médico. Bueno, el ácido fólico no hablamos, para las embarazadas como yo, las que tenemos hijos, sabemos la importancia del ácido fólico. ¿Hay algún otro ingrediente que utilicen del que quieras hablar o los adaptógenos que utilizan? Como te comentaba antes, o sea, no solo metemos vitaminas, minerales o estos ingredientes clásicos que puedes ver a lo mejor en otros suplementos, sino que siempre complementamos con estos superalimentos, adaptógenos. Es decir, también utilizamos la fuerza de la naturaleza para complementar nuestras fórmulas. Por ejemplo, las anti-aging, aquí nos fuimos a el acai. Favorito de todo el mundo. Si no habéis probado el acai bowl, recomiendo. El de Roots es maravilloso. En realidad, te cuento, es el producto número uno de Roots, es lo que más se vende. Pues mira, estamos alineados. Entonces, inspirados por Roots, aquí hemos metido acai para complementar, por un lado, el ácido hialurónico, que efectivamente nos va a dar esa hidratación interna de la piel, nos va a ayudar a reducir arrugas. Hemos hablado mucho de la coenzima Q10, con esa capacidad antioxidante para reducir también el inflamellin. La vitamina C, que también es antioxidante, pero promueve la síntesis de colágeno. Y el acai tiene vitaminas, tiene minerales, tiene aminoácidos también, que nos van a ayudar a estar nutridos, pero luego también es muy rico en antioxidantes. Entonces, estos antioxidantes también nos van a proteger del daño ambiental y luego también es rico en omegas. Los omegas nos van a ayudar también a reparar la función barrera de la piel. Entonces, al final, como decíamos, no nos centramos solo en una cosa, sino que son fórmulas un poco más holísticas que te van a ayudar a tener una salud más integral. Voy a tener que salir de aquí a llamar a mi obstetra, a ver si me puedo, me está dando ganas de comérmelas todas. Mejora la salud de tu piel y retrasa el envejecimiento con las gomis Hs de Vitamins. Su fórmula con QQ10 le aporta a tu piel los antioxidantes y vitaminas C que necesita para luchar contra los signos de oxidación. ¿Y tienen alguna razón, alguna anécdota de por qué empezaron por aquí, o sea, por estas tres funciones? La de dormir, efectivamente, porque vimos, oye, pilar fundamental. Vimos que realmente ayudaba a la gente a descansar mejor, a sentirse mejor. Luego, yo estaba teniendo problemas de sueño y dije, oye, ya que estoy, quiero hacer las gamis que yo quiero. Luego, las de cabello, porque vimos que, por ejemplo, en España es el segundo país con más calvos de Europa, creo que incluso del mundo. Entonces dijimos, oye, hay mercado, hay gente, hay problemas en capilar. Luego, habiendo trabajado mucho en Canal Farmacia, la categoría de suplementación en Canal Farmacia de cabello es la más grande. Y luego vimos la oportunidad, oye, si estamos hablando de bienestar, de sentirte bien, pues queríamos también nuestro concepto de antiedad también en Gominola. Entonces nos pareció como el ABC con el que empezar. Ahora estamos trabajando también. Eso te iba a preguntar, que estás trabajando en otras cosas, o si en otro formato, o si más bien en el mismo formato, pero otras funciones. De momento estamos trabajando con formato Gominola y dentro de poco, esperemos, te voy a presentar también lo nuevo que viene. Nuevas funciones. Sí, estamos muy emocionados también con un poco el crecimiento de la familia Vitamins. Me encanta. Y creo que también nos va a gustar bastante. Qué ilusión. No sabía que estas tres, aparte de tener estas funciones específicas, que son la forma en que los comunican, tienen todo el tema de la microbiota, que es tan importante y que nosotros estamos en la marca. Nos encanta hablar de este tema. Así como te digo, nos encanta hablar del sueño, nos encanta hablar del tema de la microbiota y del tema de la flora bacteriana, porque efectivamente también encontrar suplementos y cosas que promuevan el bienestar de la microbiota creemos que también es como un plus. Nosotros también lo vemos así. Y de hecho, cada vez la tendencia va más hacia allá. Todo esto de la gente que habla del ayuno intermitente, que es el fasting, o la kombucha, el kefir, todo esto va en la misma línea. Es decir, al final estamos viendo a la flora intestinal como un poco también el centro de nuestra salud, el impacto que tienen todos estos microorganismos en nuestra salud, de la respuesta inmune, en cómo digerimos los alimentos, cómo obtenemos los nutrientes de estos alimentos. Entonces, efectivamente, hay que cuidar mucho esta flora intestinal para realmente tener una buena salud. Y se está viendo el impacto que está teniendo el tener problemas en la flora intestinal con eczemas, enfermedades autoinmunes... No, salud mental también. Sí, con todo. Entonces, hay un link muy importante de una buena flora intestinal con una salud en general. Integral, totalmente. A nosotros nos pasó hace poco, mi hermana Mish que yo fuimos a la misma doctora. Ella sí, porque estaba toda irritada, tenía la piel fatal, se sentía malísimo y fue por una necesidad. Y yo simplemente fui por curiosidad y resulta que tenía el mismo problema exacto, pero yo lo estaba somatizando. No voy a decir en depresión, pero sí estaba como que me pesaba el cuerpo, como que no me quería levantar de la cama, como que le buscaba un problema a cada cosa de mi vida y luego yo decía, pero si mi vida todo está fenomenal, porque me estoy como que criando estos problemas. Y tenía todo que ver con esto, con el tema del intestino y de la flora bacteriana y todo esto. Entonces, nosotros promovemos mucho eso y bueno, qué ilusión saber que este proyecto también lo tiene como algo importante, ¿no? Bueno, favorita, ya te iba a preguntar cuál es tu favorita, pero creo que quedó claro. Obvio, que me ha solucionado la vida. Y también te iba a preguntar cuál le recomendaría sí o sí a todo el mundo, pero también creo que es la respuesta. Yo creo que, de hecho, me ha llegado a pasar, una chica me dijo, oye, no me están funcionando las de pelo, o sea, no me están funcionando. Al final son nutrientes que te van a ayudar, que le dan las herramientas a tu cuerpo para tener un buen pelo y unas buenas uñas. Pero si hay un problema de raíz más allá, en este caso le pregunté, oye, ¿qué tal estás durmiendo? Y me dice, uf, fatal. Le digo, oye, pues a lo mejor tendrías que empezar a dormir bien antes de tomártelas de pelo y unas o complementarlas. Es decir, si tú al final le estás dando a tu cuerpo herramientas, estas vitaminas para tener un pelo sano, pero tienes el cortisol por las nubes con una mala dieta y no estás cortando de raíz el problema por el que se te cae el cabello, se te va a salir cayendo el pelo. Bueno, lo que hablábamos antes, columna vertebral. Total. Si no duermes bien, todo lo demás no se alinea. Fenomenal. Bueno, con muchísima ilusión de ver lo que viene, las otras funciones o los otros problemas que van a atacar, porque creo que es un producto que me encanta, o sea, súper bien formulado, todo lo que me acabas de contar me parece maravilloso. Así que enhorabuena por este producto. Lo pueden conseguir en la marca Güell, también lo pueden conseguir en otros sitios. Una cosa que les solemos preguntar a todas las personas, porque bueno, las personas que traemos a este espacio, como saben, son expertos en bienestar o expertos en temas de salud o conocedores de ciertas materias. Entonces, bueno, nos parece interesante preguntarles un libro que les guste o que hayan leído o que tengan pendiente de leer un podcast y lo mismo un consejo de bienestar que no puede tener que ver con todo lo que hablamos hoy como puede no tener nada que ver o puede ser también una asignatura pendiente de algo que tienes pendiente de incorporar a tus hábitos. Un libro, te diría El poder del hábito, que al final habla de la importancia de construir buenos hábitos o cómo romper malos hábitos en tu rutina. Podcast, me has pillado porque no soy muy de podcast, pero hace poco... Si no puedes recomendarlos o el Tox. Recomiendo estos y luego me estaban apareciendo interesantes aunque no los he escuchado del todo, los de Newt Project. Estos dos chavales estaban empezando ahora con unos podcasts que he visto por Instagram y la verdad es que tienen buena pinta y luego un consejo que al final cuando te cuidas por dentro se nota por fuera. Entonces, tenemos un solo cuerpo y tenemos que cuidarlo y este cuidado es mejor hacerlo hoy que empezar mañana. Ok, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Espero, bueno, espero que te volvamos a tener por aquí en algún momento hablando de otros temas, otras funciones, otras cosas. Que me apetece muchísimo y nada, eso, muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado y espero que hayan aprendido y todos a comprar sus gomis. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!